buenas noches y bienvenidos a pingüinos bizcos episodio 6 por petición popular hemos decidido sustituir a la persona que está haciendo las presentaciones anteriormente porque claramente estaba sobrepasándose a sus niveles y hemos decidido nunca hablar de esta persona y con vosotros soy el nuevo presentador sudite un placer estar con vosotros y también hemos invitado a la sustituta hemos decidido poner el mismo nombre para que sea fácil de recordar buenas noches alma que tal estás ahora me siento como un personaje curse de la tripulación de los sombreros de paja curse a la que llegaremos al final de este podcast eres la alma mal dibujada exacto soy el alma mal dibujada de con pinta de persona de persona trambólica tío es que qué coño es eso resumen hace siete días que grabamos anterior no ni lo he empezado a editar hemos leído muchas cosas muy de golpe tenemos un cacao mental bestial estas semanas complicadas y que vamos a tirarnos y estamos cansadísimos entonces pues mira esto es como cuando llegas del instituto preguntas que hay de comer y tu madre te dice tal cosa y tú dices no me gusta pero te quedas a mitad de la frase porque sabes que no está el horno pavollos pues esto es exactamente lo mismo o sea os lo coméis y os jodéis es lo que hay aguantarse y hay es que tenéis es que podíais ir más rápido tenéis otra dinámica pues pero pues yo que conoce ya bastante hacemos con estar aquí venga a la este podcast lleva desde el final del arco de sabahondi que era el 512 si no recuerdo mal hasta el 610 o algo así que es hasta que se suben al barco y se meten bajo el agua básicamente el que entienda que entienda y el que no no sé qué haces aquí exacto a qué vienes aquí o sea no quieres spoilers en tu releyendo one piece o sea cuál era el plan desde el principio sabías que esto iba a pasar entonces lo dejamos con kuma diciendo con todo el mundo sí y el capítulo empieza con luffy no con luffy volando y el narrador diciendo cuentan las leyendas que si bartolomi y kuma te hace puf estás tres días y tres noches volando sin parar hasta que aterrizas exacto y vemos a luffy allí en plan un dibujito de dragon ball volando por el por el mar y aún así muchísimo mejor que la mayoría de tramas de dragon ball venid a pegarme joder bueno en fin lo cual es un tema porque claro luffy está pensando que qué pasa si se cae en el mar sí porque claro es una movida eso mira lo del poder de kuma yo es que siempre me pregunto kuma dice te voy a mandar a madrid o piensa te voy a mandar a dirección gps latitud norte latitud tal papa es que eso eso es un tema que oda no se ha atrevido a responder bueno no se lo han planteado hay que mandar una carta a ver si nos contestará dentro de ocho años pero en 10 llegamos a ello y os leemos lo que dijo básicamente sí pero en eso aterriza una isla claro y eso que es no responde un poco a qué pasa cuando este señor te hace eso porque hasta ahora no lo sabíamos claro pero no le hizo plaz y no sabíamos que fue de perona ni de los sombreros de baja cuando terminó el capítulo anterior y ahora bueno ya sabemos que esto es lo que ha pasado que están todos volando por ahí yo de hecho en su momento cuando lo leí la primera vez mi idea inicial era pues igual los está mandando todos a una prisión porque sería a lo mejor un tío que trabaja para la marina lo que sería te acechas y ya aparece directamente a la prisión pero no no propio quizá lo decía pero qué estás haciendo hombre dónde vas yo no te he dado esta orden a dónde lo estás chuflando bueno pues resulta que luffy llegó a una isla que lleva tres días y tres noches sin comer después de la paliza contra el pacifista así que luffy no está en su mejor pacificador y no está en su mejor momento son son 15 años de leyendo lo mal ya pero vamos a ver cómo puede ser un pacifista o sea te quiero decir es raro ya y siempre me hizo me llamó la atención de bueno pues yo que sé y en esos estamos que luffy aterriza en una isla muriéndose un poco de hambre y saca el papelito este porque riley les había dado un papelito una vibre card rollo esta es la mía vale con esto podéis llegar todos de vuelta junto mía en tres días al sani entonces la sacó y dijo bueno pues tengo que ir para allá y empieza a andar por medio del bosque le salen bichos se los come dice anda coño mira estas setas están cojonudas porque me acuerdo cuando mi abuelo me abandonaba en la selva de pequeño dios mío esto es que es una cosa y tenía que comerlas para sobrevivir así que de esta me acuerdo que era en una estética de la risa jajajají hay qué buena está esta no sé qué pasas la página ves a lucy totalmente rollo de las tofas con un huevo de hongos creciéndole por todas partes del cuerpo eso es horrible eso parece algo que haría yungito sí o sea te lo digo o sea es ese momento guiño a yungito esa mierda o sea es así y llegan entonces tres señoras voy a llamar las marisa marisol y maritere ni confirmo ni desmiento que sean sus nombres de verdad no nos acordamos sé que tienen nombres de flor puede ser pero no recuerdo cuáles eran no no así que son marisa mariflor y maritere vale me parece gusto o peta la burbuja y cactus la que prefieras y te dejo escoger aleatoriamente lo que nos vaya a salir vale pues peta la burbuja y cactus dicen de hecho puestos a ser marisa marisol y maritere podrían ser marisa concha y vicente muy bien estamos de acuerdo pues llegan marisa concha y vicente para oyentes de latinoamérica es una referencia aquí no hay quien viva serie española de humor que yo recuerdo que era cojonuda igual un día es problemática ni confirmo ni desmiento no no lo hemos revisado ya está tres tres señoras tres señoras y llegan allí con su ropa de amazonas con bikinis con culebras recorriendo su cuerpo todas llevan una serpiente por el cuerpo no en plan tatuaje sino una serpiente de verdad que es rollo una lleva en plan boa otra de cinturón y están vivas las serpientes y dicen ay mira lo que le ha pasado a esta pobre chica de la aldea que se ha perdido y tiene tantas setas que no sabemos quién es exacto vamos a ayudar la pobrecita énfasis en el hita claro claro todo el rato tratando a luffy en femenino vale o sea y se lo llevan entonces le empiezan a quitar las setas que esas otras cuando están quitando las setas como bueno espera que por encima están quedando las raíces en el cuerpo y le prenden fuego a luffy para quemar de todas las raíces es que yo un guillito aquí dando aplausos yo un guillito diciendo ni yo lo podría ver si me gusta toma nota espera como dices que a ver para tres por una cosa total que le quitan todo y hay uno que no sale y se estira y se estira a este hongo es especial no sale se estira y claro tú ves a todas las mujeres de la aldea yendo para allí plan joder esta chica no es de la aldea que cojones y en esto llega llega la señora matriarca de la de la isla y dice a ver miciela como te explico estás aguantando con tu seductora mano no es un hongo y esa chica inconsciente no es una chica es un hombre y entonces ahí es como alerta hombre vale o sea de esta porque estas señoras no han visto un hombre jamás porque en esta isla los hombres están prohibidos se llama amazon lily son básicamente las gerudo de one piece o las amazonas de wonder woman de one piece o cualquier mito amazónico de isla de mujeres que te eches en la cara que es que lo de las gerudo me gusta tío o sea es como que las tengo en el corazón sí había partes son igual de que todas súper guerreras y cada equis tiempo salen a follar y traen sólo niñas y tuviste que majas las que dudó que se reforman a piratas en el mayor es como luego en el desierto no marxas o sea lo mejor de dos mundos bueno en total vamos al tema total que se lía porque no saben que es un hombre no saben cómo funciona ningún hombre y toman como de referencia de hombre a luffy entonces está necesito comer y la señora apunta y marisa apunta a los hombres se estira o sea está siendo todo un poco caos vale claro y aparte luffy tiene un momento de masculinidad tóxica cretina de me habéis dado ropa con guirnaldas a porque además esto es un insulto porque soy un hombre y lo dice que aparte me has dicho pues fuera personaje para luffy porque luffy si tú le das una bola de arroz es como gracias la mejor bola de arroz de mi puta vida le salvan la vida le dan de comer le cuidan el sombrero le dan ropa y luffy se pone cretino no es raro tío no compro no es muy extraño eso sí bueno pues luffy demuestra que vicenta no vicenta ya hablo que me queda marisa marisa vicenta y concha y concha apunta los hombres son unos impresentables y no se puede hablar con ellos y concha tenía razón y las señoras extra dicen bueno pues no pasa nada como está prohibido que haya hombres tiene suerte que no está aquí la emperadora vale que está que está currando ahora mismo va a buscar tabaco no sabes cuando vuelve te vamos a matar nosotras lo peor de todo es que conociendo a la emperatriz podría ser perfectamente viable que hubiese ido a por tabaco o sea te lo digo así que intenta matar a luffy y ahí luffy ya dice aquí pasa algo raro porque me están tirando flechas que son flechitas de madera normales y casi me matan estas señoras exacto nos vamos claro entonces secuestra a marisa si la secuestra la secuestra y se va con ella por la por la selva no y bueno y como que se hacen un poco amigos porque claro era al final es luffy vale o sea entonces hablan ahí ponen sus diferencias en común tal y en medio de todo esto es cuando llega la emperatriz si no me equivoco además la paloma cuesta a ver no hay necesidad y es un personaje importante no podemos llamar la paloma cuesta siempre porque paloma cuesta mocha en algún punto de la serie vale entonces spoilers de una serie hace 20 años pero es lo que hay a ver eso no no la vamos a llamar paloma cuesta siempre vamos a llamar por su nombre que es boa hancock tiene gracia que paloma es una paloma y boa es un retiro es decir sabes quién tiene una paloma quién robrucci quieres que hablemos de eso otra vez no no por lo que sea bien bueno pues total llega la la emperatriz boa hancock de hecho antes de llegar allí le para un barco de marina y un barco manera que lleva como cinco días dando vueltos alrededor de la isla pero como tienen prohibido acercarse a la isla claro es que además no hemos dicho que esta isla está en el calm belt sí que esto es importante vale entonces está ahí en el calm belt y está protegida por las corrientes propiamente del calm belt y ahora la gente que vive allí corrientes es exactamente lo contrario en el calm belt no hay corrientes bueno sí claro boa funciona porque tiene dos serpientes gigantes se van nadando por allí y le impulsan el barco a las serpientes pero el centro normal no puede llegar a ese sitio ni salir de ese sitio y efectivamente o sea bueno antes de que llegara la isla si efectivamente vemos la introducción de boa hancock que literalmente hace su aparición entrando un barco de la marina y dándole una patada a un gato y le dan una patada a un gato y todos como pero que hija de puta y ella quien ha puesto este gato en mi camino primero de todo en mi camino o sea vamos a ver sigue este puto gato y luego coge y petrifica todo petrifica toda la marina el capitán se cabrea con ella claro el capitán porque básicamente se apuñala la mano y es como si estoy pensando en que me duele la mano porque me ha clavado un cuchillo no pienso es que es un sarao todo el tema del poder de boa básicamente boa te convierte en piedra si tienes sentimientos o percepciones chungas erótico festivas hacia ella si eres capaz de bloquear eso de algún modo o eres una persona totalmente sexual pues no te afecta sí sí es como funciona en base a bueno a ver y también digo para mí suelta un discurso que me parece magnífico que es cuando coge y le dice al fulano no no yo he hecho esto así a cara perro sabes o sea he llegado le he dado una patada a un gato petrificado a toda tu puta tripulación y sabes qué pasa que me lo vas a perdonar me vas a perdonar por la puta cara además y el tío pero por qué porque soy hermosa estoy bueno porque soy hermosa y él te dice posible y realmente es toda la gente que está alrededor de ella que dice efectivamente qué guapa es como la perdonamos gato que gato y entonces es como quiero puntualizar que el señor de la marina no la perdona bueno es el único que no la perdona no la perdona pero que le den sabes o sea así de claro y efectivamente es un poco también un poco cómo funcionan las relaciones en torno a ella vale es importante que el señor de la marina viene aquí con un motivo claro es que no esto no lo hemos dicho pero esto es relevante y es que boa hancock es una de los siete sechibukais de los siete sechibukais claro entonces viene a convocarla y a decirle boa hancock te vienes conmigo juraría que aparte le dice boa te hemos convocado y no nos ha respondido qué es esto sí 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 porque ella me la pela y la tía es que a mí no me convocas ni tú ni tu puta madre yo no voy y el tío le dice no 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 tienes que venir porque vamos a ejecutar a portgus de ace y esto va a ser un pesarao porque es el segundo al mando tercero al mando para alguien en la tripulación es colega de barba blanca y con colega quiero decir hijo adoptivo exacto porque es uno de los hijos de barba blanca y ella dice mira cómo te explico yo esto yo vivo yo vivo muy feliz en mi isla yo acepté ser si chibukai solo para que nos dejarais a nuestra puta bola no voy a ir a esa mierda y el tío le dice pues precisamente para que os dejemos a nuestra puta bola así que vas a ir y ella le dice obliga me obliga me tu puto pringao que te has quedado en medio del calm belt poder moverte de aquí con toda la tripulación petrificada obliga me parguelas no puedes no y aparte sabes por qué y aparte sabes qué pasa que me lo vas a perdonar porque soy hermosa y coge y se pira boa hancock y se pira de vuelta a su isla boa hancock y mientras se va si no le dice bueno pues me voy a quedar aquí dos días pero no más en dos días me voy y ella a ver cómo pero vale claro que sí manolo yo te creo pero ella se va porque qué poderío tiene esta señora o sea que cae muy mal boa hancock a mí no tío no me parece un personaje muy guay pero me cae muy mal parece muy muy cretina y pero capulla ya pero a mí por el background que tiene me me gusta saber y me parece bien quiero decir es que es lo que tiene que ser no le queda otra sabes o sea es lo es lo que el mundo ha hecho de ella sí sí no digo simplemente digo a mí me dices vale te irías a tomar un café con puntos suspensivos a ok y bueno a ver me lo puedo pensar probablemente no pero me lo puedo pensar y díaz por el café con marisa vicenta o concha a su isla no pero si no sí perfectamente y díaz aparte un café con boa hancock hombre no pues no veo yo porque no porque igual me pega una patada y que se lo vas a perdonar igual que más te da pues para qué voy a ir porque es hermosa para qué voy a ir para verla busco fotos en internet y menuda reina del martes santo que está hecha te digo o sea bueno pues total que llega a llegan a la isla vale y no estoy acordado que llega a la isla y se repite lo del gato pero sí con una nutria bebé sí sí algo así sí 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 es que es maravilloso tío con una nutria bebé o sea las niñas de la isla te han hecho esta estatua para con tu honor la han hecho con papel maché y con pinceles y con la cama de unicornio y es una cosa feísima vale o sea es un engendro esa estatua y es como mira te han hecho esta estatua de ti vale o sea y es una cosa horrible y tengo una referencia que no puedo hacer porque no va a entender nadie pero pero eso es una cosa horrorosa vale y entonces ella cuando la ve que cuál es la reacción de esta señora cuando la ve y dice hay que estatua esta que sé que se curraron todas las niñas de la isla de mí qué bien qué bonita le mete una patada que ni al gato le mete una patada y dice saca esta de delante delante de mi vista y todo pero qué ha hecho y ella bueno pero me lo vais a perdonar y la otra dice pues también es verdad hay que guapo es la emperatriz venga venga aparte es que muchas veces como hay es que soy torpe lo siento y pone carita de tonta y es como que sí 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 y pasa ahora es que me hace mucha gracia todo esto vale voy a hanko básicamente voy las hermanas hace años tuvieron un sarao con unas nuestros gorgona chungos claro a ver el tema está en que tú esto te lo cuentan cuando te dicen eso era del baño de las hermanas gorgonas desalojan el palacio entonces desalojan todo el palacio y hay alguien que va y una niña que pregunta por qué desalojamos del palacio y alguien entonces la señora la vieja la única vieja que hay ahí no la vieja no no es la vieja no es la vieja porque la vieja es la única que sabe todo el petatera yo pensaba que no 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 es eso es una señora una señora se llama la vea por seguir con aquí no hay quien viva pero por qué pues porque estaba pensando en otra y no se me ocurrió y es como vea la de maury y va por ahí y dice hay porque no vele porque no me acordaba no me salía nombres o la pija como era la pija aquí no era como se llamaba maría no maría no puede ser eso no esperaba pero era así da igual bueno entonces y le dice hay pequeña niña día sí sí de algo así era dice hay hay niña tú no sabes por qué hacen esto a las hermanas gorgonas hacen esto para protegernos a todas porque hace unos años las hermanas gorgonas fueron a la isla de las gorgonas se cargaron a las gorgonas y entonces les cayó la maldición de las gorgonas por librar por librarnos a todos de las gorgonas ellas así asumieron la maldición de las gorgonas y es que las gorgonas les pusieron un ojo en la espalda que si te ve te petrifica y entonces por eso cuando se desnudan para tomar el baño queda vacío todo el castillo ellas te nos echan a todas para que no nos caiga ninguna la maldición de las gorgonas y aparte de esto pues por eso nuestra emperatriz puede convertir en piedra la gente y sus hermanas hacen cosas que sus hermanas son mitad serpiente o sea a ver se convierten serpientes gigantes con brazos y que son la polla con cebolla sí sí claro o sea y tienen esa pinta porque también la virgen y claro y todos hay que buena es la emperatriz que buenas las hermanas gorgonas y todos hay sí sí bueno todas perdón ay sí sí que bien ay ay muy bien vale y mientras tanto está luffy ya le dijo muy bien marisa muchas gracias por tu ayuda no te voy a meter un embolado porque es buena buena mujer yo me voy a buscar un barco vale no te preocupes y voy a hablar con el jefe de la isla la jefa de la isla perdón y le voy a pedir un barco y ya está yo sólo me quiero ir de aquí es que no ya está siento las molestias me piro y luffy hace la mítica de bueno pues me voy al tejado y desde el tejado a buscar el edificio más alto y se cae una mera se rompe el techo por tonto ni siquiera la apuesta se le rompe el techo se cae de allí justo en el ático de bohanko con piscina con techo solar iluminado allí con bohanko desnuda duchándose de espaldas a luffy y luffy dice ay esto esto que tiene esa espalda yo lo he visto antes y bohanko dice te voy a matar estás más muerto madre de dios que muerto estás hijo de tu puta madre bien entonces se lo llevan ahí a la espera que ya en la ducha dice lo has jodido maritrini y la hace piedra y tenemos un momento en el en el que luffy no le pasa nada y bajar con dice uy 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 es que claro es que estás en shock por lo que acabas de ver no te preocupes lo repito y sigue sin pasar nada y voy aquí ya empieza a decir uy me caché se me cago en la mar madre mía teníamos que haber planeado las referencias que en viva para llamar a las hermanas también bueno llama a las hermanas y le dicen hermano a belén y alicia llama a belén y alicia y les dice a ver mira este chico porque porque sabemos que es un hombre no somos tontas claro porque ya se han salido de la isla claro no ha visto la espalda hay que matarlo y es un hombre la isla exacto entonces vamos a agarrarnos fuerte a eso y a confiar vale a tope entonces lo llevan a una especie de arena de ejecución la que tiene todo el mundo su sota no que quien no tiene uno de esos vamos a ver es que si puedes tener una isla dominada por una persona que no tenga una arena de ejecución yo digo no yo creo que aparte es lo mínimo luego tú no partes que queda feo la pones en tripadvisor no tiene presencia para visitas exactamente no tiene presencia es que es así es lo primero que te marcan lástima que no tenga arena de ejecución y es así entonces lo llevan allí a luffy y entonces aparece marisa y dice ahí pero emperatriz que es muy bueno por favor no lo mate y vienen concha y vicente a ver realmente lo metimos sin querer es que estaba con el córdice de las tofas lo sentimos mucho por favor y dice no te preocupes mira esto tiene una solución muy sencilla pim pam piedra las tres de piedra y luffy dice pero 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 vamos a ver eran mis amigas pero como lo has hecho esto no sé que luffy cabrea porque claro a ver los amigos de luffy no se tocan ni los perros ni ningún tipo de animal ni los muertos vivientes ni nada que le guste a luffy no vale o sea ya está entonces boa hanko dice no 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 y aparte te comento lucha por tu vida porque es una ejecución esto no aquí no vienes a negociar ninguna polla entiendes o sea lucha por tu vida y ya está porque te vas a enfrentar a mis hermanas no es que primero le tira como una pantera gigante rollo bueno esta es la pantera es verdad eres un mierdas no sé qué y luffy a ver a ver me acordaba la pantera sí pero es cierto y luffy dice bueno esto es un gato es un gato entonces pues la pantera dura lo que viene siendo nada y menos vale o sea tres viñetas y una en la que la ves de fondo allí volando exacto y entonces dice boa hanko pues ahora te enfrentas a mis hermanas y todos ahí como las hermanas gorgonas que se da bien entonces aparecen allá y medio convertida convertidas en cola de serpiente toda la mandala tal en la isla en amazon lily cada personaje tiene como su propia complexión física es decir hay tías como de tres metros tal y las hermanas de hanko ya son grandes de por sí sí y en modo serpientes que parecen enemigos del god of war directamente sí sí es una cosa salvaje vale y entonces se pone a pelear contra luffy y luffy nota que algo raro pasa claro es decir le esquivan los ataques como hacía en él le meten una hostia y lo dejan medio seco y es como a ver estas señoras aquí está pasando aquí está pasando algo aquí hay algo y ahora no sé qué es lo que pasa exactamente luffy va como subiendo el nivel de la peli es más justo al principio pero que hace luffy es rescatar entre comillas a las petrus a vicenta marisa y concha petrificadas y le dicen pero qué hostia haces esto es tu ejecución y él no 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 perdona esto es una pelea entre tú y yo ellas no pintan nada en este sarao entonces se come unas cuantas horas sólo para protegerlas a ellas y dejarlas a salvo y toda la gente está en plan este tío que hostia hace estamos aquí ejecutándolo y este preocupándose por a las que ya hemos ejecutado con la petrificación claro pero bueno entonces él usa los geas y con el segundo es lo que dicen de joder aunque pueda predecir sus movimientos que va muy rápido y poco a poco luffy consigue ganar la pelea y al final hay un problema con un incendio y se le empieza a quemar la ropa a una de las gorbonas y se cae hacia las gradas queda colgado encima de todo el foso de pinchos y luffy salta a su espalda exacto y que es un momento magnífico porque ella le dice pero pero qué coño hace claro porque todo el mundo en plan de que sucio eres que la quieres tirar es que no sé qué y pero no pero no está haciendo ningún tipo de esfuerzo por tirarla ni por nada simplemente él está en la espalda cubriéndola sí y entonces ella le dice qué coño haces y él le dice es que sé que hay algo que sé que tienes algo en la espalda que no quieres que el resto de la gente vea y él dice pero por qué coño me ayudas y dice porque tú tú y yo estamos peleando por otra cosa y esto que te pasa a ti y que la gente no quieres que vea es un tema totalmente distinto y que es como súper de luz y eso es que me encanta esa escena porque es como que hostia haces a yo y yo nos estamos hostiando por otro tema por otro tema esto a ti te preocupa que la vida personal que te preocupa que te lo miren pues no pasa nada vale no vamos a hacer pues yo voy a hacer todo lo posible para que no te lo vea nadie entonces claro desalojan el estadio y boa ya se quedan en plan de ok mira vamos a hacer una cosa eres 1% buena persona más o menos un margen de error 1% vamos a hacer una cosita me veo yo generosa yo tengo dos opciones ah bueno perdón yo te doy dos me gusta hacer de boa hancock vale me puto respetas te respeto venga y de nico robin te gusta hacer de huérfana me gusta hacer de señor a putear que también lo hago en mi vida diaria pero por motivos totalmente distintos joder que brusco este va a ser el podcast de las proyecciones cuando llegamos a robar yo lo voy a pasar mal va a ser horrible tío es que que estamos haciendo y dis pero habla que es un padre la foja y empieza a llorar es que nos estamos haciendo esto pero porque o sea te quiero decir bien porque luego ya veo voy yo a ver porque estoy proyectando en boa pero ya llegaremos bien pues boa hancock le dice bueno mira veo que tienes aquí un porcentaje de bondad no bien pues vamos a hacer una cosita ya sé que eres tan bueno tú yo te doy a elegir yo le vuelvo a convertir a estas a estas que he convertido en piedras vuelvo a convertir en persona vale y siguen con su vida pero a cambio de eso tú te quedas aquí para siempre no puedes salir no puedes ir a buscar no puedes salir de esta isla posible buscar tus amigos no puedes hacer puto nada te vas a quedar aquí para siempre o yo las dejo convertidas en piedra y tú te doy un barco y ya está tú haces tu puta vida y luffy en cuanto termina esa frase lo dice hay dios que las vas a convertir en persona otra vez dios mío muchas gracias gracias porque me sentía fatal que las hubiese convertido en piedra por mi culpa lo siento muchísimo joder gracias gracias mil gracias y boa hancock dice qué le pasa a este ser humano o sea realmente será un ser humano bueno de todo lo que me he encontrado yo en mi puta vida entonces coge y le hace venga despiedra y las vuelve a convertir a todos en seres humanos entonces ya concha marisa y vicenta vuelven a la vida y se alegran mucho por luffy y están todos como muy felices y boa hancock le dice te vas a venir tú conmigo de hecho me estoy acordando que vamos a hablar de una cosa durante la propia pelea al principio del todo cuando intenta rescatar la estatua si no es capaz luffy sin querer no se sabe cómo no queda como a la mitad de la gente de las gradas con su fuerza de voluntad no queda muy claro y una de las personas que aguanta bien es la la vieja emperatriz la antigua platiz que es una señora chiquita típica señor a la típica abuela de mulan vale o sea chiquita tal cual o sea como la vieja de como la vieja de skype y la de arriba un poco ese estereotipo de vieja de vieja chiquita y es esta señora realiza verboa mira piensa una cosa es este uno un ser humano que tenemos aquí buena persona te ha visto la espalda se ha callado la puta boca no entiende nada es un tío de puta madre yo creo que debería salvar con él contarle un poco la movida la vaina entonces efectivamente allá que se van para los aposentos de boa hancock vale y aquí es donde nos enteramos del trasfondo de esta señora y de sus hermanas y que es como horrible todo es horroroso y vuelve a estar con lo que veíamos en esa bondi de oh dios mío que hijos de puta es que qué horror todo es horroroso bueno pues resulta que lo que tiene la espalda tanto boa hancock como las hermanas de boa hancock evidentemente no es el ojo de la gorgona qué dices no lo es no oh dios mío y no hay ojo de la gorgona más te comento estarás flipando ahora mismo ya lo sé entonces qué hay ahí pues lo que tiene boa hancock amiguitos y amiguitas y amiguites es una marca de esclavo es una marca de esclavo porque tanto ella como sus hermanas fueron vendidas como esclavas cuando eran pequeñas y bueno sabahondi se entiende sí y aparte la marca de esclavo es una pezuña porque eso que dice no no es que los nobles mundiales son los dragones así que la puta marca con los esclavos como marca de propiedad es una puta pezuña de dragón es una pezuña de dragón hijos de puta que asco me dan es que es horroroso entonces claro están marcadas como esclavas y por eso no quieren que nadie vea en que fueron que tuvieron ese pasado y aparte no es una marca chiquita es toda la puta espalda de bajanco sí sí claro claro es una cosa que no es no se quita vamos a decirlo así no se puede cubrir entonces básicamente lo que los poderes no vienen de las gorgonas no vienen de frutas del diablo o sea que aparte te dicen que les obligaron a comerlas siendo esclavas para entretener a sí sí por diversión claro claro es que claro o sea sí sí entonces pues eso y también nos cuenta un poquito también de que ocurrió la rebelión de los bueno iba a decir de los esclavos pero no realmente los esclavos fueron liberados por un solo pavo sí cuenta esto un poco rápido hay un pavo llamado no sé fícer gran fícer algo así un pavo que era un guío y uno de estos hombres pez que básicamente recordemos que en el podcast anterior decíamos no no el gran line es como kilómetros y kilómetros para arriba del acantilado que no hay huevo que los cale y arriba del todo está el red line eso el red line está el marillo a esto donde viven los dragones pues cogió el gran fícero está hace no sé 15 20 años lo escaló a piñón metro a metro llegó arriba la lío más parda que luz y nipple down liberó a todos los putos esclavos y se los llevó y cogió y dijo ¿sabéis qué? ¿estáis marcados? pues ya no porque voy a montar la banda de los piratas del sol y ¿cuál es la puta marca de los piratas del sol? un sol gigante entonces retatuó a todos los esclavos a todos sus propios tripulantes para que nadie supiera a esta gente eran antiguos esclavos o piratas del sol claro y este tío te insinúan que aparte de estar tochísimo por lo que hemos dicho los piratas del sol eran la hostia en verso y cierto neonazi pez si recordamos es que me parece la hostia porque tú cuando lees el principio de One Piece todos los miembros de la banda de escualo tienen el tatuaje de escualo y tienen un puto tatuaje de un sol porque y ahora es cuando tú dices ahí espera cuando murió este señor se dividió la banda en dos y la mitad de la banda pasó a dirigir la escualo y entonces el marinador de los neonazis peces lo montó alguien que formaba parte de una banda creada tras la liberación de gente esclavizada lo que vuelve todo como mucho más turbio loco decir escualo what the fuck claro es decir entiendo que le tengas ganas a los humanos pero igual tú también deberías saber el horror cósmico que estás haciendo o precisamente por eso escualo igual era una víctima no lo sabemos es que no lo sabemos o sea es todo horrible claro y por eso también hachi que lo lleva tatuado en la frente cuando llegó a sabahondi llevaba tapado el tatuaje claro porque claro percal entonces bueno pues eso fue lo que eso fue lo que pasó y entonces con los poderes que les dieron las frutas del diablo estas se montaron esa película y para ser aceptadas en amazon lily como la salvadora como la emperatriz como tú 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 y claro janko que está tan puto tocha y tan es que la fruta de janko que está animalísticamente rota de un barco a otro te hace chas y ya está se cargó el barco sí 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 no físicamente pero es que no puede salir de ahí es como jugar magic con la baraja azul o sea es como pilló esta referencia sí no la pilló es como jaja pero no puedes hacer un cagao o sea es como no me estás pegando pero me estás jodiendo vivo vale pues esto es así por no dejarme hacer pues así que esa es otra no me estás pegando pero boa hancock físicamente está tocha también es decir ella se carga tu tripulación y a los dos que no están les mete una patada y los saca del barco ah claro sí 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 o sea físicamente también está fuerte sabes pero no le hace falta porque para qué claro entonces bueno a ti te comentan al empezar que boa hancock ganó el título en una única salida al mar boa hancock salió un día a comprar tabaco y al volver mira me han dado este título es chibukai de emperatriz del mar y que por favor deje de liarla por aquí que 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 he hecho un cristo boa hancock que en un día ganó tanta recompensa como nico robin eh sí claro claro entonces bueno eso es lo eso es lo que pasa se queda como si chibukai a cambio de que las dejen en paz en su puta isla y por eso dice a mí en la ejecución de porcas diréis no se me han perdido absolutamente nada y no voy a ir y el único motivo por el que podría ir es porque amenace mi título de si chibukai en el sentido de que yo lo que quiero es proteger mi isla no 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 que aparte pero ella también dice bueno a ver pero también te comento al igual me la pela y yo paso porque está la vieja emperatriz que vive en la allí que era como la que reintrodujo a boa tal que era antiguo tal y dice pero a ver tú te das cuenta que si no va esto es un petate para todas y ella ya pero me lo van a perdonar es que ahí está el tema es que me lo van a perdonar y es que yo ya paso esta mierda ¿sabes? o sea no quiero o sea que es un poco el rollo este que tienen los chibukais que es como sí pero yo no tengo por qué estar dándote por el palo ¿sabes? o sea no te tengo por qué tener ningún tipo de respeto o sea con que no me vengas a tocar los cojones yo ya casi voy tirando que es lo que le pasaba a kuma ¿no? que es como no no yo acepté esta orden pero yo no dije nada de no largar a esta gente fuera de aquí entonces claro es un poco esa es como este rollo que tienen con la marina esta relación difícil que tienen con la marina me gusta que también todavía no hemos visto todos los chibukais de esta no no pero ¿por qué? porque cuando allá por Arabasta salen por primera vez es como hemos llamado todos y han venido tres y dos han venido por el salseo claro y uno de ellos allí en medio de las oficinas el doce amigo controla al marina se lo llama burro jaja así que a veces todos se matan entre ellos que dices tú es que estos señores están taradísimos el único medio serio es etcétero fantasmal y a ver y también tiene sus taritas te quiero decir es que ahora vamos a ver dónde vive este señor que vaya tema y Dios mío bueno da igual total Luffy está aquí de Chile en su isla oye bueno pues que me tengo que dar aquí no pasa nada quiero hablar con mi gente y Boa empieza como a encontrarse mal y dice ay coño que creo que me gusta es que esto es graciosísimo tío porque no sé ay coño que creo que me gusta no no es que estoy muy enferma no sé qué coño me está pasando y la emperatriz de la vieja le dice eso es lo que le pasó a todas las emperatrices anteriores menos a mí y Boa le dice pero qué pero qué pasa yo creo que me estoy muriendo me voy a morir me voy a morir vieja y ella le dice no 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 le dice pues si te vas a morir a ver sí a menos que hagas una cosa ¿qué es? salir al mar porque estás enamorada y tienes que buscar a tu amor exacto y es como yo me libré así que a saber la vida que tuvo esta señora yo quiero un spin-off cuando termine One Piece de esta señora yéndose de conquistas sexuales por todo el gran line exacto y entonces ahí es cuando Boa Hancock se da cuenta de que no tiene que irse al mar a buscar su amor porque su amor ya está en Amazon Lily su amor ha ido a buscarla a ella y su amor es el único tío que tiene cero interés por ella en todo el puto planeta y por seguramente ninguna otra persona pero yo creo a estas alturas creo que vamos a decirlo pero que lo fiesas asexual sí yo espero que sí porque realmente es lo que me o sea es lo que me cuadra y es lo que me gustaría no me gustaría que tuviera un interés romántico no me parece aparte ni siquiera me parece que vaya con él o sea ¿para qué? ¿sabes? cero interés claro, claro todos los amigos o sí sí, sí, sí entonces claro Boa Hancock se enamora o sea Boa Hancock que es una tía que está increíble ¿vale? o sea es una tía que es guapísima una puta reina del martes santo o sea attitude strength todo o sea poderosa increíble empoderada y se enamora de un puto tonto que le da no el ver mínimo es que no le da nada o sea es como y digo yo wow estaré leyendo yo mi puta vida aquí ahora un poco sí pero bueno y por esto está siendo también uno de mis personajes favoritos junto con Nico Robin pero por motivos distintos y entonces pues Boa Hancock dice pues yo para ti lo que tú quieras mi rey lo que tú quieras y entonces es cuando están comentando ahí un poquito de jaja jiji es que querían que fuera esta movida y Luffy dice ¿a qué movida? perdona un momento que has dicho ¿qué? y ahí dice sí, sí a la ejecución de podcast de Ace y Luffy dice ¿qué? y ella le dice sí, sí a esta vaina y él pero, pero, pero pero eso es mi hermano y ella ¿cómo? me cuentas y entonces Luffy dice tengo que ir a salvar a Ace tengo que ir a salvar a Ace es que hasta aquí yo lo dejé ir pero ahora ya no más porque Luffy decía a Ace no le haría ni puta gracia que yo me meta en sus aventuras porque a ver somos aquí cada uno con sus aventuritos y dije jaja pero es como a ver como que lo ejecutan en tres días exacto a ver es que una cosa es que esté un poco en follón la hayan zurrado y otra cosa es que se lo vaya a cargar la marina no, 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 no tú quieres salvar a mi hermano tú quieres salvar a mi hermano y Boba Hancock dice mi amor quiere ir a salvar a su hermano pues le ponemos siete barcos lo que haga falta entonces pero no vamos a llegar a tiempo claro porque aparte te comentan todo el rollo de nosotros no llegamos a tiempo pero es que además es tan impelda aunque si recordamos es donde iba a llevarse a Nico Robin que había puertas gigantes un follón de sitio si, te explican que si hay corrientes que si un horror que no llegas sí que hay una forma de llegar nos acordamos de Manolo Manolo que aparte me acabo de acordar que Manolo es el marido de Marisa pues Manolo que Marisa no lo sabe pero está esperándole todavía en el barco pues ahí dice bueno tenemos un plan a ver qué te parece porque resulta que sí que hay una forma de llegar y es que los barcos de la marina pueden aprovechar una corriente que se forma entre varios puntos y varias puertas que conectan esos puntos que sólo se abren para barcos de la marina entonces el plan maestro es que Moa Hancock ahora suba a su barquito con Luffy escondido debajo del abrigo debajo del abrigo porque por qué no ¿sabes? suba a su barco y le diga al de la marina Manolo que me lo he pensado mejor que tiene razón mi rey que sí que nos vamos a la ejecución de porcas de A's y Manolo diga te odio con toda mi galmo Manolo que lleva dos días ha comido natas de sardina porque el cocinero está petrificado claro, claro Manolo que está vamos bueno, mira no lo voy a decir total que Moa Hancock le dice mira ya tienes tripulación otra vez de nada entonces consta que Moa Hancock aparte le dice mira pero yo pongo una condición yo si me voy a hostiar con puta barba blanca porque realmente no los llaman porque sí los llaman porque va a venir barba blanca a hostiarse con nosotros y estamos a todo y barba blanca es después de Gold Roger el mayor pilota de la puta historia con razón claro es que a ti te dice no, no hace 20 años barba blanca y Roger se hostiaban cada 15 minutos iban por allí y se liaban a hostias y aquí pacitos pues gloria y va a venir a por nosotros así que quiero a todos y dice bueno, si yo me tengo que hostiar con este señor por vosotros yo quiero antes ir a ver a Ice ¿por qué? porque quiero ver la razón por la que me voy a probablemente quedar sin media dentadura me parece lo puto mínimo y además me lo vais a dar porque soy guapa porque soy guapa y Manolo dice te odio muchísimo pero la tripulación de Manolo dice di que si reina di lo tata palos del fondo venga entonces allá que se van y llegan a Impel Down vamos a lo peor sería peor sí, es guantanamo es que no sé no, ya no sea super cárcel un gulag un gulag de la URSS vamos es que Impel Down es lo puto peor es horrible aparte yo no me acuerdo mira, vamos a hacerlo llegan a Impel Down y ahora vamos a describir Impel Down ¿vale? llegan a Impel Down tú imagínate un iceberg de inmundicia donde porque claro hay pisos un iceberg lo digo porque hay pisos para arriba hay un piso fuera del agua pero lo chulo está bajo bajo el agua y peor y horrible ¿cómo lo construyeron? yo creo que lo construyeron llevaron a un helicóptero y dejaron caer al agua y ya está y lo que flote flotó y aquí estamos el puto horror hecho sitio es que yo te juro que lo empecé a leer y era en plan es que de repente estoy leyendo un capítulo de Berserk es horrible es que aparte mira que One Piece con la violencia lleva un tono bastante relativamente ligero o por lo menos que cuando se pone serio te dan un poco te dan algo de salida de alguna manera pero no es visualmente desagradable pero es que esto es horrible sí, sí, sí es horrible y el capítulo le decía que simplemente son como imágenes sueltas de presos siendo tortugas por otras partes como sí, sí es un tremendo por qué sabes o sea claro el capítulo anterior Junjiito aproves y este pues el fulano de Berserk que no recuerdo su nombre exacto aproves porque esto está siendo es que es que qué puto horror es terrible qué puto horror o sea básicamente te cuentan que es una cárcel a la que va la peor escoria del mar y que según lo chungo que seas vas pisos para arriba o pisos para abajo básicamente ¿cuántos más pisos para abajo? más horrible que básicamente ya el primer nivel es mira hemos hecho un bosque entero de árboles hechos de metal hechos de aboros sí, sí y te tiramos ahí a echar las horas claro eso es el nivel mínimo de eres un piratilla de mierda te metemos ahí sí, sí pero tú tranquilo tú tranquilo que pues de ahí sales ya lo descontaremos pero bueno total es que no eso no es lo no, no es que ya el primer lo primero que te cuentan es que a los prisioneros se los recibe con un baño de agua hirviendo hostia, no me acuerdo sí a todos los prisioneros se los recibe y se les da un baño de agua hirviendo para desinfectarlos y eso es lo primero que pasa que lo llaman no me acuerdo tiene un nombre desinfección o purificación no, no baño del infierno o algo así creo que se llama o sea es que no tiene tampoco un nombre apetecible y y te comentan no, no la gente de más abajo se la sopla y claro y te comentan que además los presos se ganan estatus en función a cómo reaccionan al baño ese claro que los presos del último nivel que ni ni se inmutan que por gas de ace ni se inmutó porque es de fuego probablemente también te lo digo porque es un poco payasos todos pero bueno ah bueno no porque le habrían puesto las esposas estas de la pero a ver bueno a ver puntito la boca para mí pero bueno vamos a teorizar probablemente pongamos por caso si alguien como no sé alguien que intenta dar un golpe de estado en un país entero ¿vale? y que llevara una mano de menos y con un garfio si a un señor así lo atrapasen ¿vale? por crímenes de desahumanidad e intentos de genocidio y toda la vaina pues probablemente lo meterían ahí y lo mandarían al último puta sótano probablemente ni confirmo ni desmiento pues acaba una posibilidad bien pues llegan allí y le dicen a a Boa Hancock mira cariña te vamos a cachear entonces no vaya a ser que lleves droga no vaya a ser que lleves algo escondido y Boa Hancock dice vale y le dice Luffy que está guardado dentro del abrigo no vas a safar de esta y le dice no te preocupes que yo salgo y entonces aquí viene el plan llegan al cuarto donde van a cachear a Boa Hancock y esto todo tiene cámaras y tiene micros y tiene la de Dios pero recordemos que las cámaras y los micros de One Piece son dendens que son estos caracolillos entonces lo que hace Boa Hancock que es cuando llegan allí petrifica al guardia a los caracolillos y se queda la imagen pillada y entonces sale Luffy a toda hostia a toda hostia ella le dice por favor no te metas en ningún jaleo y él le dice vale entonces ella despetrifica todo la cachean y dice ay ves como no llevaba nada bueno venga y a ella la bajan ya en un ascensor rollo directo en el que Luffy no se puede meter por motivos evidentes evidentemente entonces Luffy pues dice vale pues voy poquillo poquillo por aquí haciendo lo que pueda a ver si encuentro ahí yo en su momento en 2000 sabéis cristo cuándo empecé a leer semana a semana One Piece a partir de la mitad Simple Down se me hizo bastante costa arriba no lo voy a negar hombre sí yo creo que gana si lo le he seguido y es que tú piensas que yo leí y aparte el ritmo semana a semana hasta más allá del final de este podcast cuatro capítulos más allá del final de este podcast pero tal entonces toda esta parte yo tenía un recuerdo bastante de ella la he disfrutado muchísimo es que yo me la he gozado vamos me la he gozado como una perra es que me ha parecido súper divertida y Marineford por motivos diferentes me parecen increíbles bueno a Luffy le va a regular mal pero se encuentra con que hay alguien es que claro le va a regular mal porque no es que lo esté haciendo horrible porque él le ha prometido a Boa que él no se va a meter en el insaraos entonces él va con cuidado el problema es que hay alguien que no va con cuidado y que ya se ha metido en un insarao cuando entra Luffy exacto que es ni más ni menos que aquí pondríamos la música de Space Jam de Get ready to rumble ti 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 joder deberíamos hacerlo con cada puto personaje que salga aquí tío no porque nos bloquearía porque ya lo he hecho en un vídeo y ya me lo he bloqueado en Youtube vale pues entonces pero voy a hacer yo el ruido ti 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 boogie el payaso no 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 pena vale ya 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 lo conseguimos espera un apunte boogie el payaso que vemos un momento en el que la tripulación de boogie el payaso y de lady al vida al diva al vida dice está toda la tripulación diciendo los marinos han detenido al capitán boogie vamos a salvarlos y al diva dice tú te vas a meter en impelda un payaso de mierda y los otros dicen pues tienes razón y dice dalo por muerto seguimos nuestra vida pues tienes razón viva la capitana al vida que le den a boogie y eso es lo que hacen realmente y entonces ahí está boogie el payaso que le han cambiado el look a ver el look lleva un traje de preso y el pelo se lo cambiaron también no me acuerdo si si ahora le he puesto coletita así de crisis de los 40 pausa para tronquito pausa para tronquito en chimenea suscribiros al partner de Sudi nos paga los tronquitos de la chimenea la verdad es que sí ¿ves? hoy en día sí es lo que hay pero nos pagáis nos pagáis el calorcito el calorcito de la leña el calorcito del hogar bien es que ojalá tuvieras un distribuidor de leña al que poder hacerle ahora mismo tengo un distribuidor de leña pero sería admitir mi ubicación geográfica claro pero al que poder hacerle publicidad para que nos pagara o sea rollo Manolo el de la leña si necesitáis leña se llama Manolo en serio la tienda no pero el señor que la regenta se llama Manolo bueno pues Pepe el de la leña es que Manolo el de la leña no nos paga vale entonces Pepe el de la leña bien bueno total después de esta pausa publicitaria pagada por el futuro no muy bien eh North VPN eh Buggy el payaso y se choca con Luffy y Buggy el payaso dice hostia sombrero de paja y el otro dice ¿quién eres? ¡Buggy! no narizotas con los ojos y Buggy ah sí 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 ¿qué tal te va la vida? de Nippledown por lo que sea y y llega a un acuerdo básicamente en el capítulo anterior Luffy dice ¡ah mira que juguete tan chulo! y se pone un brazalete en el brazo en 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 y y y buggy dice ay eso que llevas ahí es la clave descifradora del mapa del tesoro del pirata Juan Cuesta presidente de nuestra de piratas económica mira hacemos una cosa tú tú dices que quieres ir para abajo ¿verdad? sí quiero rescatar a mi hermano muy bien yo te llevo al piso 4 si tú me das esa pulsera de mierda que llevas ahí y Luffy le dice claro y aparte buggy en plan de bueno y me vas a intentar engañar no sé qué y Luffy ya se ha estado poniendo la mano toma toma y Luffy le da la pulsera se saca la pulsera se la da y le dice toma y otro dice pero no te he llevado y Luffy le dice pero me has prometido que me vas a llevar y Buggy vaya en plan Dios mío o sea es que lo voy a llevar pero no sé muy bien porque lo estoy llevando pero lo estoy llevando y entonces le dice claro claro eso es porque no sabías que era el mapa de un tesoro y el otro dice y cuando lo dice en alto dice mierda ahora me lo va a quitar porque soy gilipollas para que le digo nada y Luffy le dice ah es el mapa de un tesoro bueno pues que guay pásatelo bien pues disfrútalo y Buggy está como Dios mío este tío que le coño le pasa y le dice el otro pero me has prometido que me llevas para abajo y me llevas para abajo claro recordemos Buggy era el hombre de la polla voladora del primer podcast es decir este señor que es el primer enemigo tocho que tiene Luffy hoy en día es que la diferencia entre ambos porque Buggy esto es el complejo de Dragon Ball a diferencia de otros personajes de One Piece Buggy se quedó donde estaba Buggy sigue siendo la misma mierda que era entonces yo sigo peor Luffy ahora ya está en modo bueno podría pegarme con Sungoku al principio de Dragon Ball entonces claro tenemos aquí estos dos la extraña pareja y entre pitos y flautas el plan de Buggy es bueno lo voy a llevar a las escaleras lo voy a empujar porque no hay escaleras hay un agujero y por desgracias del destino Buggy se cae también sí y diréis pero si Buggy vuela ya pero Buggy siempre vuela en relación a sus pies y se le caen los pies así que en el momento que se caen los pies Buggy se cae también exacto y aparte es como lo que decía antes el bosque de las agujas de la muerte no te preocupes el bosque de las agujas de la muerte tiene una salida el agujero que lleva al piso del siguiente del siguiente círculo del infierno vale que es el de las bestias gigantes que te meten una paliza y te dejan ahí despichado claro claro es que tu poder poder puede salir no te confundas sí sí a ti la marina te deja bajar bajar lo que quieras el problema es subir el problema es subir pero bajar vamos hombre va por sin ninguna puta duda ah y se encuentra Buggy porque Buggy ya ha escapado es decir el momento que Lucy entra ya están en alerta en Impel Down porque se ha fugado un preso claro Buggy que no le pusieron las esposas de la mierda esta ¿sabes Cristo por qué? porque no creyeron que tuviera ninguna fruta del diablo o sea creyeron que este señor lleva esa skin de payaso because que sí que la lleva y que como que tremendo parguelas porque yo se habría comido nada y a ver yo lo comprendo pero pero no le pusieron las esposas entonces por eso se pudo escapar porque claro el tío se divide y van al nivel 2 en el que van corriendo corriendo escapando de un de tremendos bicharracos sí hay como una copatriz gigante una mantícora es un montón de monstruos chugos es una cosa chunguísima ¿y quién está en el nivel 2 escapando de mister 3 mister 3 que tenía ah no era mister 3 claro que tenía nombres de la semana y luffy dice y luffy dice ay coño es verdad que hacías esto sí es que por qué me gusta porque hay personas que luffy se encuentra como me acuerdo de ti no sé qué y otros que dice zorro nunca me hablo de ti literalmente no sé quién eres no 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 o sea te pegó bueno pues merecido ya está y mister 3 el tío de la acera efectivamente que está allí encerrado allí encerrado y los dice mira hacemos un trato a mí me sacáis de aquí porque el piso es que están fugándose para arriba claro claro a mí me sacáis de aquí y yo bueno pues os ayudo porque puedo hacer llaves para todo el piso liberamos a todos los presos hacemos aquí una revolución del proletariado y y espuma y dice luffy bueno mira no veo el plan pero buggy dice que sí así que yo te abro y le abre empieza a liberar presos para hacer bulto y cuando se dan cuenta de no no que vamos para abajo buggy 3 dice pero ¿cómo que para abajo? y buggy diciendo pero a ver por favor vamos para arriba y se rompe el suelo porque la manticora pesa mucho luffy es un cabestro y se caen de vuelta los tres y la manticora cao para el piso 3 conocido como el no recuerdo que pasaba en el piso 3 no te dan comida ah no te dan comida si te dejan morirte de hambre sin más si si es un piso el piso de morirte de hambre y como el piso 4 de debajo está es el infierno ardiente estás deshidratándote por el calor que recibes no te dan comida y y no hay puertas realmente tú chiquillos puedes salir pero están unos minotauros de la hostia que si salgas tu zarata te despichan claro es que es como bueno ¿quién da más? es que es horrible todo esto mientras todas las tropas del piso 1 y 2 siguen persiguiéndolos porque este problema sigue creciendo claro claro es que todo ha ido peor o sea es como el bitcoin en 2020 solo va para arriba el problema exacto y espera este detalle me gusta no se ve en el manga se ve de fondo en los paneles pero yo lo leí en la pregunta de Oda ¿sabes los bluegory estos bichos gigantes que van con hachas que tal? hay un macaquito pequeño que es como como la del Twilight Princess como Midna que tiene un arma pero hay unos personajes que se la ve como si tocara la flauta y te explica Oda allí no 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 es que iba a meter que el tío los controla con la música pero no me entraba y va a molestar el flow así que no lo metí pero me gusta que lo hayas notado anónimo anónimo enviador de cartas que para nada soy yo aquí autoenviándomelas porque ya empieza a ser cantoso que la pambasa de One Piece se dé cuenta de tantas cosas porque quiero explicar mis mierdas la verdad es que creo que sí que me había fijado en el fulanillo ese pero yo me había fijado en él pero no el que tocaba la flauta a veces para manipularlos es que yo no tanto no llegué pero bueno pues sí el infierno de morirte de hambre el infierno de morirte de hambre y dan vueltas están cansados porque claro Luffy lleva ya tres pisos de correr de hostiarse con bichos porque Buggy es un peso muerto y Mr. 3 a ver más o menos pero bueno tampoco hace mucho no entonces escuchan a alguien haciendo como estiramientos un, dos, tres la pierna para arriba un, dos, tres la pierna para arriba y dice Luffy uy ¿qué es eso que oigo? no son estiramientos eso espera, espera, espera es la música de Space Jam porque el fucking rey, reina vamos la mejor persona la emperoratriz maravilla cósmica Mr. 2 Bone Clay está allí dentro de la cárcel y Luffy lo ve y dice oh y Dios y Bone Clay te quiero oh Dios mío sombrero de paja y empiezan los dos a llenar ahí en plan de oh Dios mío qué bonito cuánto tiempo cómo te va tío o sea cómo te he echado de menos joder no sé qué esto es un reencuentro mágico esto es maravilloso porque aparte Mr. 2 Bone Clay best persona best persona de toda la banda barroca y best persona de todo este puto arco ¿vale? y me pego con quien diga lo contrario sí sí joder mejor es que yo cuando lo vi yo te digo en serio yo lo pasé mal porque yo recordaba cómo termina el arco de Impel Down claro yo no lo sabía claro y yo en plan Dios mío la mejor persona la mejor persona siempre joder qué tío más maravilloso tío, tía persona claro es que tampoco especifica los pronomes que utilizan son él en la traducción inglesa y española claro pero es por el míster supongo claro y luego también está todo el tema de esto es un manga escrito por un señor japonés con algunas hileras un poco clásicas como lo de si te fijas nunca se pega un tío con una tía sí es decir un poco tal y no sé pero es que luego también coge y te dice no soy ni chico ni chica depende del día claro claro a ver es decir no es subtexto es texto no, no lo dice lo dice o sea no tal bien qué maravilla de persona tío o sea bien vamos a intentar utilizar ella él ella mira mira como como se cambia cada día pues vamos a ir diciendo lo que nos surja y ya está vale y aparte nos vamos a colar muchas veces porque lo hemos leído con los pronombres que lo hemos leído y ya está sabes es que es un poco lo que hay haremos lo que podamos pero por el bien de la fluidez de esto pues eso y nada y lo mismo con esta persona como con todo el grupo de Ivankov Ivankov creo que no sé porque aparte tú piensas que yo también yo One Piece lo leía con fan traducciones estas que sacaban rollo salieron los Raws hace 20 minutos y aquí la tienes traducido mi rey faltan verbos yo me lo leía así al principio sí pero bueno vamos a buscar cómo se llamaba bueno mira vamos a buscar Ivankov a tomar por el culo Ivankov bueno pues ahora son cuatro personas dos de ellas quieren subir una quiere bajar y la otra yo por Luffy lo que haga falta y la otra quiere ayudar a sombrero de paja pero pase lo que pase exactamente y ahí se dedican a corretear por este piso y no me acuerdo cómo acaban llegando al cuarto al cuarto nivel al cuarto nivel llegan allí y es el infierno ardiente y aquí empiezan ya a complicarse a niveles es un poco ridículos las cosas porque el infierno ardiente es ultra mega caliente como yo y además hay lava por todas partes enemigos allí muy tochos y el señor guardajefe algo azul ya se ha enterado claro el Magellan es que tiene un nombre esto el alcaide creo eso el alcaide el alcaide ya se ha enterado que ha pasado esto y el alcalde el señor Magellan el alcaide básicamente no estaba a lo que estaba porque Boa lo estaba entreteniendo claro y estaba con el pinganillo desactivado pero ya cuando ahora que Boa se ha ido ha visto el fax tiene 75 mensajes nuevos y dijo voy a ver el siguiente señor no sé yo los 73 le vino un poco mal pero dijo bueno a ver al partir del mensaje 60 dijo bueno venga asumo venga a ver que ha pasado entonces cuando ve todo este pitote y Magellan está rotísimo y claro Magellan está está roto no lo siguiente porque es que este señor es una logia no es una logia no es una logia no es una logia yo creí que era una logia lo parece pero lo dice Oda no 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 el tío no es una logia es una paramecia y yo creo que lo hizo a posta porque es como este tío está demasiado roto y si lo hago una logia imposible por eso no se puede tal y se come las hostias pero aún así está yo creí que era una logia bueno el caso es que el tío es venenoso es monstruoso el tío te toca no no es literalmente venenoso es un tío de veneno o sea es un hombre venenoso yo por eso creí que era una logia creí que era un tío de veneno pero no o sea es venenoso te toca te mueres te echa el aliento te mueres o sea estás a su alrededor mucho rato te mueres sí sí no tienes forma de escapar de ese puto pavo aparte tú ves al resto de gente en Impeldao se trabaja alrededor de Magellan porque es un rollo de a ver si va el señor alcaide hay que desalojar la zona si el señor alcaide está cerca tienes que ponerte tu máscara antigas y estar a 75 metros porque si te da ya estás jodido claro y aparte este señor tiene un segundo al mando sí es que no lo hemos mencionado pero sale o sea sí es cómico Aníbal como lo utilizan sí bueno es importante porque luego Mr. Mr. Tubon Clay se convierte en él en algún punto básicamente en el momento en que se encuentran a Magellan Magellan pero ¿por qué lo dices tan mal? pues porque lo ponían así y me he acostumbrado es el nombre con el que lo leía ¿qué quieres que te diga? ¿por qué los llamo pacifistas? porque los llevo leyendo así 15 años ya bueno yo que sé bueno en fin cuando aparece este señor el señor Al-Qaeda todo el mundo dice a ver Luffy vámonos nos vamos y Luffy dice pero es que este señor está entre la puerta para abajo y yo y Boogie y Mr. 3 dicen y se piran y se pira y Mr. 2 dice a ver Luffy yo te quiero con locura yo por ti daría mi vida pero lo que no voy es a darla para morir los dos ah bueno todo esto es que es bastante cómico porque Mr. 3 en el infierno ardiente no sirve de nada se derrite claro no puede crear nada porque no se aguanta la acera básicamente Mr. 2 dice yo por ti me dejo matar pero si no digo el de la acera va a salvarte si si claro claro entonces se pira también porque Luffy es tan perraón que no vamos a hacerlo así me voy a hacer con él y Luffy dice bueno mira que eres venenoso y me vas a joder bueno es que no te puedo no te puedo ganar sin pegarte así que aunque me quede sin manos yo te pego spoiler Luffy se queda sin manos le pega entonces claro 5 minutos después Maggie 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 Simpson sigue ahí de pie diciendo bueno a ver esto se veía venir porque si me tocas te mueres y me has tocado 6 veces y me has hecho 6 veces pero tú te estás muriendo en el suelo con sida antrax tuberculosis y lepra ¿qué quieres que te diga? así que lo cogen y lo tiran al quinto nivel que básicamente es un congelador si es el infierno helado si como como es que el infierno ardiente no no me encanta que me preguntes no derrita el infierno helado por la dinámica de fluidos porque la temperatura asciende el calor asciende y por eso debajo está el frío triste soy lo he explicado en algún punto ¿verdad? no pero pero doy clases particulares de física muy a menudo ya pero no tiene sentido así no es descontrol pero bueno te quiero decir o sea estás demasiado cerca sí sí claro no hay forma humana pero eso tira allí a Lucy por una parte rollo es que ni siquiera te voy a matar porque ya estás muerto esto es el puño de acelerarte tú ya estás muerto pero no te has enterado y Lucy está que no es incapaz de moverse está muerto sí y descubrimos que mientras se iban Boogie y Mr. 3 consiguieron pasar de algún modo y Aníbal ha sido derrotado por Mr. 2 y nadie sabe dónde está Mr. 2 entonces Mr. 2 dice bueno me cago en todo tú ya estás hasta el papo bueno venga me voy para abajo cojo aquí a estos dos coge a Boogie y al Mr. 2 3 y se los lleva como presos de como castigo por liar a pardos vais también para el nivel 5 y llega al nivel 5 sorpresa sorpresa era Mr. 2 todo en todo momento todo este tiempo porque el poder de Mr. 2 era convertirse en otra gente que realmente no le sirve para pelear solo le sirve para disfrazarse y hacer liadas pardas claro aparte es bastante gracioso porque llegan acompañados de otros guardas que cuando llegan a la puerta del infierno helado le dicen ay señor Aníbal que fuerte es usted como lo admiramos y sobre todo admiramos mucho que usted cuando llega aquí al infierno helado siempre se quita el abrigo para demostrar para demostrar que usted es más fuerte que todos y Mr. 2 dice me cago en la putísima venga pues nada toma el abrigo y ahí entran todos los tres cagados de frío y los otros cagados un poco en todo también porque claro es que ya no querían bajar ya más de lo necesario y siguen para abajo contra su voluntad siempre sí sí es comiquísimo eso entonces aquí es cuando nos enteramos de que hay alguien que cuenta la leyenda que podría salvar a cualquier persona que es la la reina de los es que en mi versión lo dejaron en japonés okama creo que dicen no estoy seguro básicamente es que no quiero decir una palabra que no corresponde que me cancelen en twitter pero es que no sé cómo traducirlo sino y como lo he leído en inglés pero yo no es que no recuerdo ni siquiera que o sea no hay ni yo no recuerdo por cómo se referían a esta persona y tampoco veo necesidad ehm camalanz a ver es que mi versión la que yo leí inicialmente en español usa una de otra vez el término travesti y tú lo lees hoy en día y es como a ver aquí hay algo más que siempre travestismo y tú lees los mensajes que está diciendo iba y no es travestismo porque no 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 es una moda pues la reina Ivankov que básicamente hace milagros que hace milagros y se desapareció en Impel Down hace años y desapareció porque fue tragada por eso y dices tú ¿qué es eso? pues no lo saben es que de repente en Impel Down en los niveles de abajo hay peña que desaparece de repente hay peña que desaparece y dicen pues vale no saben qué pasa no saben dónde van simplemente lo asumen como que hay peña que desaparece y ya está y entonces ah Buggy y Mr. 3 se aspiran de vuelta evidentemente y encuentran a Luffy y ha hecho un cromo y Mr. 2 dice bueno pues voy a encontrar como sea a Eva y pregunta y alguien los encuentra porque básicamente el resto de tres dicen de qué coño alas no lo sé y lo mandan mira está por allí yo lo sé es la guarida de los lobos chungos y se hostian con los lobos de hecho Mr. 2 está pasando las muy putas porque está él solo contra un huevo de lobos y cuando un lobo le muerde la cara de repente Luffy se levanta lo estampa y dice a mi amigo no le metas Luffy está muerto y le llega un SMS le están pegando a un colega y dice no y se levanta y le hostia a los putos lobos quedan los dos en coma y cuando se despierta Mr. 2 está ya en New Camaland bueno es que lo rescata alguien claro claro es decir no se sabe que ha pasado no se sabe que hay una persona que los ve sí y están en bueno en un sitio que básicamente dicen no no es que había un preso aquí que tenía una fruta que hacía túneles entonces hizo como pues como un puto complejo gigante que es como una ciudad de presos oculta que se meten allí al living la vida loca pueden ver todas las cámaras saben todo lo que está pasando en todo momento roban comida roban todo roban tal tienen fiestas allí dentro que dices tú what the fuck sí 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 y es un sitio que bueno si lo buscas lo encuentras pero como nadie sabe que existe pues así claro y quién es la reina de este sitio yo digo Iván Kof pero Alma dice Iván Kof no es Iván Kof es Iván Kof sí lo he buscado sí 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 tenía razón efectivamente y ¿qué hace esta persona? pues básicamente Mr. 2 le coge y le dice ayuda a mi amigo y dice Iván Kof perdona yo no lo hago yo no funciona así yo lo haré sin pensarle de los mismísimos y él le dice por favor por favor por favor por favor ayuda a mi amigo y sigue diciendo no no a ver hay algo que no estás entendiendo yo ya lo ayudé hace horas porque cuando se encontré muertos de arasco tu amigo con veneno hasta en las córneas me dijo salva a mi puto colega y eso me parece muy bonito y aquí apoyamos la amistad el amor libre y de abolir el género y diréis eso es un chiste no porque el poder de Iván es el poder de las hormonas literal su fruta del diablo es que invierte los dos en jeringas y te chufla oye que estás a esterona pum pa ti hoy te apetece estrógeno pum pa ta hoy necesitas antibióticos pum pa antibióticos o subhormonas bueno yo que sé hormona de la salud hormona de la salud te voy a dar yo no a ver también te digo no especifica qué hace para salvarlos simplemente dice yo he modificado cosas en su cuerpo yo le he inyectado mis movidas para que sus hormonas se revolucionen tal no sé qué y pueda salvarse de esto y aparte le dice y esto aún así le va a costar 10 años de vida claro claro y esto le va a costar un cojón y ya veremos si se levanta sabes porque ahora mismo ya solo depende de él y entonces se produce un momento de catarsis en el que toda la peña de ese puto sitio empieza mister empieza mister 2 vale y toda la peña de ese puto sitio se pone a animar a Luffy claro porque Luffy está encerrado desde hace horas una habitación gritando sale la sangre por debajo de la puerta bueno el veneno yo entiendo que es veneno yo entiendo que es a ver yo lo hemos visto malo con el negro claro pero yo entendía que eso era sangre porque aparte tú ves imágenes de Luffy en plan de vomitando sangre pero puede ser veneno bueno quién sabe vale lo dejamos sangre con veneno vale y está y de repente entonces claro lleva ahí dos horas montando ese pitote entonces mister 2 no puede hacer nada más que ponerse al otro lado de la puerta y animar vamos sombrero de paja vamos mi amigo y entonces toda esa peña que está allí se pone a animar al puto Luffy vale para que se recupere y esto no es 20 minutos no es que tú vas viendo como escenas de Estoy Impel Down y ves como un reloj y es como que pasan 8 horas enteras y cada vez más gente vamos sombrero de paja joder vamos claro claro a ver y todo hay que tener en cuenta una cosa que es que esto ya es un contrarreloj claro porque es que ahí lo ejecutan en 3 días pierden 8 horas en esto y aparte es lo que le dicen chico tú date cuenta esto va a tardar 2 días en quitarte el veneno claro es que esa es otra y luego veremos si te levantas o no claro claro estamos cansados pausita para vos tezo bueno pues eso y claro es que todo este pitote en una carrera contra el reloj es que es un movidón bueno Luffy de repente deja de gritar y todo el mundo está acojonado y volviendo a referencias a Berserk los que lo habéis leído la escena en la que cierta persona que está en una mazmorra y lo ves consumido por años de tortura solo se ven como un par de vinientas pequeñitas del brazo de Luffy y está que parece vamos posguerra está hecho mierda y dice comida allí que lo alimentan y Luffy dice vale muy bien puedo levantarme me voy e Iva dice a ver como coño te estás levantando vamos a pasar por ahí e Iva dice no 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 mi rey no y él le dice mira yo necesito salir de aquí a mi me da igual sácame de aquí porque yo tengo que ir a salvar a Ace e Iva le dice ah Ace pero tú sabes que ese chico no habrías llegado incluso bajando porque está en el nivel oculto que solo se puede llegar por un camino secreto para los presos super mega hartos y que tú no ibas a llegar nunca ¿verdad? exacto para que te hagas una idea si el líder de una banda secreta chunga que pudiese que puede desestabilizar la economía global y tener armas lucelares y cometer estar a punto de cometer genocidio y controlar a todo un país entero y dejarlo hecho un secarral si por lo que fuera esa persona existiese y estuviese detenida aquí hubiese ido para ese nivel así que probablemente tu hermano también estará que es hijo adoptivo de barro blanca claro a ver vamos a ubicarnos y dice pues ¿cómo llego? ¿cómo llego? y entonces Iva dice tu puta madre bueno no pasa nada él le dice por favor yo tengo que llegar y ella le dice pues te voy a inyectar adrenalina a lo mejor te mueres es que me encanta porque la mitad de las fases que tiene Iva con Luffy son vale pero igual te matas claro es que es como mira no puedo hacer nada o sea lo quieres yo te lo doy pero es que igual te matas o sea igual te mueres o sea es así es lo que hay y entonces le enyecto y de hecho Mr. 2 queda colapsado en el suelo ya de ok yo ya cumplío claro Mr. 2 es que está a fueguísimo todo este tiempo o sea Mr. 2 está siendo la mejor persona siguiente nivel si allá que se van las personas que van son Iva Inazuma y Lucy y diréis quien es Inazuma que no les he mencionado es como el segundo al mando de Iva es una persona que tiene es la que los encuentra si es la que los encuentra me encanta su estética rollo lleva un abrigo de dos colores unas gafas de sol tal si es como sencillo pero bien funciona de hecho en todo el reino de Iva pues como que es que aparte la entrada de Iva es una canción de Cabaret diciéndote aquí el género está abolido puede ser quien quieras portarte como quieras y haz lo que quieras tienes que estar por encima de todo claro ella llega alguien allí llega un paisano y ella dice pues ahora es una tía claro pero aparte es que llega rollo pues mira sepas que mi padre era el rey de un país y fue a hablar contigo y volvió y era una chica y era muy feliz pero que ahora tengo dos madres y no te apruebo y coge y me dice pues es un transfobo de mierda y sabes que por cabrón pum ahora tú también eres una tía aprende a vivir con ello y es que Iva dice aquí todo el mundo o sea pues un día es hombre otro día es mujer da igual o sea aquí todo el mundo tiene que fluir con el mood colectivo ¿sabes? o sea y tiene que estar por encima de todas esas mierdas y es como bueno pues esta persona tío o sea de hecho Iva 10 minutos después aparece con un cuerpo totalmente diferente es como no no ahora me sentía tía sí sí ahora vengo con mi con mi cuerpo de mujer pues vale y me parece bastante importante a un nivel político global más grande el hecho que ya te dicen aquí Iva es general del ejército revolucionario del padre de Luffy de Dragón que son como la gente que se opone al gobierno mundial y es muy muy interesante claro porque es que Luffy le dice mi padre es Dragón claro y ella dice me cago en mi puta vida claro ahora no puedo dejar morir al hijo de Minakama porque Dragón no me lo perdonaría nunca y ves yo sabía que Dragón tenía un hijo tenía alguien porque él siempre miraba al East Blue pero sobre todo lo decía en el sentido de Oda está poniendo entre todo el grupo que se opone al gobierno mundial que estamos viendo que son escoria pura y dura a ver el gobierno mundial ah pensé que decías el grupo y yo a ver hombre no joder en el gobierno mundial tenemos putos esclavistas no 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 sí 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 a favor del gobierno mundial nada claro Oda está acogiendo que el ejército revolucionario de Dragón sus principales dirigentes pues entre ellos está Iva que es la persona que dirige una nación entera donde toda la libertad sexual de género total está a la orden del día y me parece muy interesante por parte de Oda porque tiene esos momentos como de muy tío super abierto y luego tiene que casualmente el único momento que vemos a Iva con cuerpo de mujer es cuando se enfrenta a una tía entonces por eso es como Oda es un señor de 50 años que está haciendo este manga y lo hizo hace 15 años claro esto igual salió hace 15 años sí sí yo estaba en el instituto claro es que a ver entonces por eso es como yo se lo perdono no puedo es que es lo que como a ver es lo que dijimos cuando empezamos esta obra tampoco le podemos exigir que esté claro que sea la más woke del mundo claro y que esté al nivel y que haya adoptado el discurso actual y que vaya con la corriente actual pues porque hay muchas cosas que en aquel momento no se o sea no se decían ni se entendían ni se pensaban ni habíamos llegado ni siquiera hasta allí en desarrollo de nada ¿sabes? dentro de la sociedad japonesa claro y todo esto además en Japón claro porque el próximo arco pues bueno no el próximo arco Sanji en los últimos episodios que hemos leído es duro de gestionar vamos a dejarlo ahí sí pero es que al final todo gira en torno a es la obra que es salió en el momento que salió y realmente si tú te fijas no en lo pequeño sino en lo grande es ¿a quién está poniendo en el bando claramente de los buenos porque no pertenece a los esclavistas? es que esto siempre es importante claro el no pertenecer a los esclavistas es importante siempre ¿vale? o sea la perspectiva siempre está ahí ¿vale? bien total que llegan al piso de Ais iba a acceder a ayudar a Luffy porque es es colega porque es colega es la lluvia así Dios mío está lloviendo que flipas ya llegan al piso donde está Ais ¿dónde está Ais? ya no está ¿dónde estaba? es que aparte llegan como 10 minutos después de que se hayan llevado Ais y como el ascensor exclusivo de la marina no pueden utilizarlo para claro y se lo dice esto pues un señor que hay allí un señor que les dice pues yo estuve hablando con tu hermano y tu hermano pues se lo han llevado y me cae bien y por favor si vuestro padre rescatadlo sacadme de aquí tenía una movida con barba blanca esta persona sí sí porque intercalado con todo esto tenemos varias escenas de Ais hablando con Jinbei y Jinbei básicamente es un hombre pez un Gyojin claro es que ya partamos de la base de que este señor está en la misma celda que Ais ¿vale? entonces nos hacemos la idea de que este señor no es Buggy el payaso a ver por decirlo sutilmente y aparte es que tú ves a Garf yendo a visitar allí a su nieto y a Jinbei le tratan en plan de a ver mira tío te hemos metido aquí porque te has negado a ayudar a contra la pelea de barba blanca y tú dices espera ¿a qué gente ha pedido el gobierno que ayude en la pelea? ¡Oh! Jinbei es otro de los siete de Shichibukai que aparte que él se niega porque dice hay un huevo de territorios a los que barba blanca se está protegiendo barba blanca es un tío de puta madre y yo no me voy a hostear con él y si vais a montar una guerra contra él esto es la peor idea que podéis tener pero vamos a ver es que no se estáis dando cuenta de lo que va a pasar ¿cuánta gente va a morirse? por favor no lo hagáis así que lo meten en la cárcel porque a ver es que era obvio sí, sí, sí no se podía saber no, no se podía saber entonces cuando aparte Luffy ni siquiera sabe quién es no, no pero simplemente le dice soy amigo de tu hermano si vais a escucharlo por favor déjame salir que quiero ayudaros y Luffy dice vale sí, sí, sí por supuesto y todo el mundo pero ¿sabes quién es? no, me fío es que me da igual y entonces claro es cuando nos explican solo podríamos salir por el ascensor de la marina claro y por encima empiezan a soltar gases para dejarlos a todos ahí claro y están jodidos y dice pues joder es que no tenemos o sea la única forma de salir de aquí sería hacer un agujero en el muro para poder salir pero joder es que no podemos hacer esto y tal qué clase de persona tan megatocha podría qué clase de persona tan megatocha y que ha cometido crímenes de lesa humanidad perdón y se oye una voz que dice yo podría hacerlo y ahora y entra el cocodrilo ¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Dios mío cuánto tiempo gracias gracias está aquí dando el golpecitos con la mano al Garfio porque no le han quitado el puto Garfio no, no tiene que estar pegado ¿por qué se le van a quitar? también te lo digo porque es un pincho ¿bú? a ver a ese nivel tú si llegas ahí abajo ya ya es que te digo yo es el menor de tus problemas pues efectivamente ahí llega el cocodrilo ni más ni menos al que a partir de ahora nos referiremos como única y exclusivamente como ¡Crocoboy! todo este tiempo porque aparte es maravilloso porque está el cocodrilo como chulo y Luffy dice no, no, no ni de puta coña que este es un jodido tarado este me acuerdo no, no, no ni de Fly este me acuerdo porque le he pegado yo y no solo y más que porque le haya pegado yo porque le he pegado con inquina me acuerdo porque puteaba a mi amiga claro aparte dice tú jodiste el país de vivir exacto y dice cocodrilo a ver, a ver ya no estoy interesado no, es que aparte el cocodrilo dice sí, pero ya es que me interesa una mierda eso ya, pero ya lo he superado sí, sí, sí crocoboy crocoboy no guarda rencor no, no, no él dice sí, sí, sí yo estaba ahí pero ya lo he superado esto ya pasó esto fue hace tres mil años sí, sí, sí yo ese país de mierda ya no quiero saber nada y básicamente ahí está y dice ¡ay! ¡crocoboy! y dice cocodrilo oh dios ay no y Luffy la conoces sí, 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 sí no te preocupes crocoboy no nos va a liar no, no, no yo te aseguro que no nos va a liar pero ¿por qué? porque sé su debilidad claro y yo aquí de pequeño lo leí y dije ¡ah! claro se refiere a que con agua se va a la caca vale, no pasa nada aquí hay una teoría de la conspiración de que en realidad crocoboy inicialmente era crocoboy crocoboy y que precisamente por eso se conoce a Ivankov y está muy en el aire y de hecho es una teoría que te voy a contar ahora porque realmente todo se basa en comentarios de Oda y cosas raras por ejemplo hay un momento que dijeron oye puedes dibujar a todos los chibukais de niños y el único al que dibuja de espalda sin que se vea la cara es a crocoboy ni que se le vea la cara y con un abrigo largo para que no se le vean casi las facciones hay un momento en el que se ven pues como las barras de no sé qué tal y crocoboy también sale como en sombras entonces es como vale Ivankov sabe algo crocoboy tiene mala relación con Ivankov más que mala relación como no se siente cómodo al lado de Ivankov Oda nunca muestra como tal entonces está en el aire de será no será no se sabe música de cuarto milenio escalfriante testimonio carmen porter bueno podría ser podría ser a mí me gusta pensar que sí me parece que me da igual porque por qué no sí bien pues creo que voy a ver no pasará me has quitado el astal toca el techo ya no hay techo ya está y toda la gente bueno nos sacáis a nosotros y dicen no a ver este que es amigo de ace y este que que va a ser un poco deus ex machina de todo el siguiente arco que nos hace falta pero a ver también te digo una cosa yo también entiendo ponte que eres luffy y dices me petea cocodrilo hace 400 capítulos sin gears sin sanar como hacer y ahora tengo colegas y estoy aquí es decir no no y aparte que venía diciendo crocoboy no te la lía por motivos que y de hecho más adelante cuando intenta liarla un poco con barba blanca vemos que luffy llega antes que él y le hace un counter y es como no 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 quien tiene más recompensa ahora eh crocoboy nos relajamos quien está aquí en 300 milloncejos que yo vi tu recompensa estabas en 80 y pico colegui entonces empiezan a subir y dice crocoboy mira tengo un colega como que es un colega si si tengo un colega y coge y dice eh DAF que yo no sabía que se llamaba DAF yo tampoco y sale por allí DAF BONAN es que se llama DAF BONAN por encima música y sale Mr. Uno y le dice Luffy y tu quien eres es que es un sustrato y Mr. Uno bueno yo me asustí con tu espadachín ah pues no me lo contó pues no me lo contó de vista de ser un mierda es que flipas pero bueno a mi me gusta la idea de que todos los piratas de los sombreros de paja al acabar cada batallita cuentan me pego no sé qué me pego no sé quién y zorro está en el tesito que dice yo no o yo no me acuerdo si no lo vio nadie es que además conociendo a zorro puede ser que incluso se haya olvidado o sea totalmente puede ser que realmente se haya olvidado se olvidó de Cocorosang o sea quiero decir es que podría pasar mira hay un momento que nos hemos saltado pero es que me parece despollante que es cuando están todavía Buggy y Luffy como huyendo cuando un amantícora gigante y le dice Buggy sombrero de paja te voy a contar un secreto recuerdas la Buggy bola mi arma secreta y dice Luffy la verdad es que no y hay una viñeta buenísima de Buggy ultra mega dolido claro aparte se le ve como llorándin claro tan poco impacto te dejé es decir yo me cargué una ciudad entera con esta mierda tan poco impacto te dejé oh dios mío no mira ya es que fue hace mucho claro claro es que esto fue en la introducción larga lo siento ay y entonces se une aquí Mister Uno al petate padrísimo y está muy guay porque empiezan como a pelear y ves a los marines rollo es que es increíble el poder que tienen dos Ichibukai y un supernova y Luffy en plan de como que dos Ichibukai de que habláis está cocodrilo y quien es el otro quien es el otro y mira para ahí va como y Jinbei al lado en plan de pues no se de que hablas yo 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 vengo a nadar por lo que sea bien y vamos a meter un poquito de turbo porque porque aún nos queda todo el siguiente arco y esto va rápido básicamente escapa es que me acabo de acordar a la vez que esto empieza a suceder es que esto es el petate Magellan está arriba sacando a Ace y mientras él está ocupado que se va a Ace por un lado llega otro puto buque de la marina y baja allí y dice hola que tal y ya no es que suene aquí la música de siempre es que aquí directamente empieza a sonar el Carmina Burana porque quien llega quien es Barba Negra diciendo eeey coleguis y dicen oye tú sabes que no tendrías que estar aquí y hay un corte como a las oficinas centrales diciendo aparte agobiadísimos a ver como que no sabéis donde se ha metido Barba Negra media hora antes de que ejecutemos a Ace que me estás contando y dicen pues no lo sé no lo sé no sabemos que coño ha hecho Barba Negra no sabemos donde está y casualmente hay un buque de la marina que se está acercando a Impel Down pero no no tiene por qué tener que ver y es Barba Negra matando a Marines eeey y Mariano que pasa bueno ya estoy aquí a lo mío pero tú no te das cuenta que te vas a quitar el título me la pela yo ya estoy haciendo para lo que necesitaba el título entonces Barba Negra está empezando su propia liada en el piso 1 Buggy y Mister 3 están liando a la pardísima porque han liberado a todos los presos del piso 1 y 2 del piso 1 y 2 y están Crocoboy Inazuma Ivanov Jinbe y Luffy destrozando el piso 4 y Magellan está en plan de yo estoy afuera no me da la olla y está el Aníbal que es el el vice-alguacín en plan de uy que esto ahora mismo que estoy yo solo aquí me cae mi tos de petate sigue siendo lluvia puedes dormir aquí te pongo un sofá una mantita no pasa nada bueno ya lo vemos y se lía la de Cristísimo y aparte pero es que se lía tanto la de Cristo que te cuentan un momento de hay un señor llamado Siryu de la lluvia que era el el segundo jefe de todo esto y era un puto psicópata que mataba a todo el mundo por deportes y que lo hemos tenido que encerrar y Magellan dice mira vamos a hacer una cosa yo libero a Siryu lo mando a por barba negra al piso este yo me encargo de la revolución del piso 2 y Aníbal se encarga de lo del piso 4 entonces allí está Aníbal de hecho me gusta bastante Aníbal porque te parece un gilipollas en todo momento simplemente recurso cómico y de repente está en plan de es que sois criminales vale que nosotros estamos aquí haciéndoos el eclipse de Berserk pero es que vosotros sois como la mayor escoria del mundo y que está cocodrilo en este sótano nosotros porque hemos visto a Luffy pero es que en este sótano estaba cocodrilo estaba toda la banda barroca es decir vosotros sois gente no, 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 no solo cocodrilo bueno la banda barroca se rehabilitó y esto quiero decirlo quiero recordar que el plan de Miss Golden Week funcionó vale vale pero digo que realmente es como es que vosotros sois piratas y si salís gente inocente va a morirse y va a tener miedo y su responsabilidad es estar aquí la justicia patatín patatán y de repente aparece Barba Negra le da una patada en la cabeza y dice bueno a ver que me la pela y dices tú ¿qué hace Barba Negra en el piso 4? si estaba con el Siryu en el piso 1 ¿qué me estás contando aquí? y Luffy dice espera tú eres Barba Negra porque Luffy ya conocía a este señor pero no sabía que era Barba Negra porque lo conoció antes de Skype de tomándose las tartitas los whiskys y toda la vaina y es como ay y Barba Negra despollándose a ver yo te digo la verdad mi plan era matarte a ti pero es que llegué tarde y luego me encontré a tu hermano y le dije mira haz una cosa tú unes conmigo para matar a Luffy y tu hermano dijo ay mi rey no te aseguro que no y total que he metido a tu hermano en la cárcel y lo van a ejecutar pero sin rencor porque además es que es eso o sea no es que yo le haya vencido le he pegado es que lo he entregado a la marina claro claro y lo hice para ganarme el título entonces como que Luffy se intenta pegar con él y se ve que Barba Negra está tochísimo y que si toca a Luffy le jode vivo y Iba le dice a ver mira te vas a sostener de verdad con este pavo que está tochísimo vamos a perder mucho tiempo y van a ejecutar a Ace y me gusta muchísimo el taller de que Barba Negra no sigue la pelea porque otros personajes sobre todo es que me imagino un montón de peña de Blitz que diría pues por joder te sigo y Barba Negra dice yo te digo la verdad que ya rescatar a Ace hazlo ¿por qué no? los sueños están para cumplirlos colega ¿tú crees que me rescatar a Ace? te animo a ello venga dale duro y que por otro lado a mí me la suda o sea que este es el tema porque mi plan va como iba mi plan tenía que ir entonces a mí me da igual si rescatas a Ace claro claro es que a mí es lo que me gusta de Barba Negra que no es un personaje que sea un cabrón por ser un cabrón el tío es un cabrón a ver el tío es un cabrón pero no es que sea un cabrón activamente constantemente no él es en plan de yo tengo mi movida claro yo tengo aquí mi plan vale y hay que seguirse a mi plan para cumplir mi plan voy a hacer lo necesario claro claro fuera de mi plan claro Barba Negra confía en el proceso sí se le rescata rescátalo a mí me da igual a mí me da pela si yo ya cumplí con lo que tenía que hacer tú ahora ya pues lo que te surja ¿sabes? o sea sí entonces Barba Negra sigue bajando Luffy sigue subiendo de hecho se encuentran Barba Negra y Magellan y Barba Negra se pone chulo en plan de a ver ¿qué me vas a hacer tú? que tengo la fruta más tochada de la oscuridad Barba Negra pierde la pelea por tonto lava es que este señor es de veneno claro es que aparte me mola muchísimo detalle de que realmente Barba Negra está tochísimo pero está tan tocho que se cree que puede con todo y no tiene no tiene planificación él va para adelante al pecho suberto aquí 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 me vas a dar y seguro que esto no le trae consecuencias más adelante de ningún modo cuando se encuentre a algún otro señor todavía más tocho que Barba en fin siguen subiendo y se encuentran a Magellan se encuentran a toda la revolución del proletariado creada por Boogie porque tienen ahora como Boogie Capitán Boogie arribísima claro es que ahora todo hay un montón de Tolais siguiendo y por Tolais o sea no sí siguiendo al legendario Capitán Boogie claro nuestro liberador claro percal Capitán Boogie que aparte está gritándose con el sombrero de paja claro claro y se conocen y son colegis por lo que parece claro claro Capitán Boogie que no es un parguela no no y poco a poco se va liando parda entonces es como que van subiendo pero Magellan sigue estando por allí y dice a ver amiguis que os voy a os la voy a devolver es que esto es mi prisión vamos a ver y aquí hubo una fuga de presos hace unos años y no se volvió a repetir y esto no se va a repetir nunca más de hecho lo de la fuga que comentan me sorprende que lo comenten porque es de una película es la única película de One Piece que es canon sí está bien nada de otro mundo y dice Luffy a ver el problema es que no le puedo pegar a este señor y me va a matar y dice Mr. 3 ¡cuidado! y hace como un murito de cera y para el veneno ajá y hay una pausa dramática ahí diciendo ay que la fruta de mierda de este señor le hace un contredirecto a la fruta tochísima de este otro claro y es es lo wey después de One Piece como cuando Luffy dice bueno pues si me mojo las manos le puedo pegar al cocodrilo y si soy de goma en él me la refranfonfla totalmente claro y se pone guantes de cera y entonces le dice venga tío ayúdame y Mr. 3 dice sombrero de paja yo no sé qué coño pasa aquí que te juro que eres mi enemigo me caes mal pero hay algo en ti que me hace ayudar que me hace querer ayudarte y te tengo mucho asco joder pero hay algo en ti que me hace querer ayudarte así que sí y entonces le hace unos guantes de boxeo de cera y unos zapatos de cera ¿vale? para que Luffy se hostie con Magellan y sí le zurra sí y vamos a acelerar muchísimo consiguen escapar consiguen escapar no vamos a decir vale consiguen escapar pero ¿cómo consiguen escapar? es que esto es la hostia porque claro no hay barcos porque la marina dijo bueno estáis en medio del mar quitamos los barcos de aquí adiós exacto entonces mientras Luffy gana tiempo Jinbe dice no os preocupéis coge una puerta la tira al agua un trozo de pared creo que es algo así es como muy locker sí sí y allí se suben es que aparte es una foto molonísima en la que está cocodrilo encima de la puerta ¿qué has dicho? perdón crocoboy encima de la puerta mister uno encima de la puerta boogie con la pose más anime molona de hey soy el puto que estoy aquí con esta gente claro boogie porque dice boogie echa cuentas y dice esta peña no sale de aquí sí totalmente boogie dice toda esta gente todos estos presos no salen por estadística no salen de Marineford sí 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 perdón de Ippeldown pero si yo me subo aquí a la salvación claro con dos ichibukais y tal yo salgo de aquí sí o sí claro claro y todo el mundo en plan de mira el capitán boogie el putísimo abo claro todos los talais de boogie animando a boogie en plan oh dios mío mira como va ahí con los ichibukais y no sé qué el capitán boogie que está tochísimo ay que pereza todo esto me hace muchísima gracia yo es que me lo soporto tío bueno da igual llegan al barco llegan al barco y básicamente a ver es que aparte de lo que Jimbe te dice tú Jimbe lo ves peleando abajo y es como joder Jimbe está tocho pero tú lo ves a Jimbe en el momento que llega al mar es aquaman el de los comics que me coge superman y lo manda volando el del que tira la ballena claro claro es el superman de jason momoa que coge el aquaman de jason momoa el aquaman de jason momoa claro que dije el superman dijiste el superman de jason momoa ah bueno pues el aquaman de jason momoa que bueno que está tochísimo en el mar que básicamente el tío hace así desde el agua y te tira una corriente y peta mi barco y dice ay espera que este es el barco que no tengo que romper es verdad que sé que vamos a robar y dicen pero Jimbe tío relájate entonces traen de vuelta el barco buggy no hace mucho ¿vale? buggy se estrelló al aterrizar buggy hace lo que puede o sea sobrevivir sí y de la que llegan es como vale por más que estén furrando la maguillán el tío sigue estando tochísimo a ver es veneno claro y llega un momento que dicen es que no vamos a llegar a tiempo no y le dice Jimbe tira todo Cristo al agua con un telefonillo y le dice tira todo Cristo al agua un denden un caracolillo y dice Luffy vale e Iva es que no lo hemos explicado el ataque de Iva porque es el único ataque que hace es un parpadeo y no es que tenga un superpoder es que es lo que te dice Oda porque le preguntaron tiene un superpoder no es que parpadea tan fuerte que le hace una ráfaga de aire y te pega con la ráfaga de aire claro y como tiene hormonas de crecimiento se pincha hormonas de crecimiento en la cara y se convierte en una cara gigante que parece un teleñeco chungo eso es horrible es horripilante da toda la grima del cosmos es horripilante parece un cabezudo estos de de feria de pueblo tío es horrible es horrible y básicamente hace eso con su cabezón empuja a todo Cristo es un poco Funko Pop también sí solo que todavía es como el cuerpo de Galactus cabeza y entonces se caen todos al agua y van a morirse pero Jimbe es que como es puto Coaman llama a todos los tiburones ballena del mercado y vienen allí y los rescatan y es como no os preocupéis y se los lleva montados en tiburones ballena hasta el barco y maquillan desde la puerta diciendo madre mía el peor día el peor día es su puta vida o sea claro porque esto todavía no lo sabemos pero la marina no tiene ni idea de este tema porque en la sala de comunicaciones el Sir Yu acaba de matar a todo el mundo allí porque es un psicópata Barba Negra le dijo oye colega te vienes con nosotros ha rescatado a Barba Negra y Magellan no lo sabe pero en 10 minutos se va a hostiar con toda esta peña así que bueno y en el barco todos están en plan de oh Dios mío Bugui es la caña con cebolla madre mía guau y entonces suena el telefonillo del barco y lo coge Luffy hola que tal y como los caracolillos pues no tienen solo tiene un nuevo altavoz oye todo el mundo la conversación que bueno somos la marina que sabemos quien ha aliado esto vale sabemos que lo ha aliado Monkey D. Luffy y el pirata Bugui y además claro y Bugui se va poniendo cada vez más blanco y aparte claro pensamos que eras un mierda es por eso te pusimos en el nivel 1 pero es que no se ha dado por hacer una búsqueda vale abrimos el Windows Vista viejo y metimos allí a ver pirata Bugui y buscamos el expediente viejo y dijimos escondiste muy bien el hecho de que eres colega de Shanks el pelirrojo uno de los cuatro emperadores del mar y que estuviste con él en la banda de con Roger oye porque no hiciste eso Shanks el pelirrojo porque se me ha ocurrido después se me ha ocurrido después pero pero eso y básicamente todo el mundo en plan de y Bugui oh dios mío yo no creía que esto se supera es que ahora me van a venir todo el mundo por mí es que madre mía es que qué lía de todo el mundo madre mía tío Bugui eres la puta hostia venga vamos vamos ves sí 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 o sea es que es increíble tío esto ay dios y el barco va rollo todo el mundo en plan de bueno pues nos piramos nos hemos fugado y Luffy Crocoboy Ivanov y Jimby dice no no mira es que empezaste diciéndolo bien empezaste diciéndolo el nombre bueno que es Ivankov y ahora por algún motivo adoptaste el mío pocho que solo lo he dicho una vez que un motel le iba a pegar vamos a ver pues dicen no que nos vamos a Marineford que básicamente es sede central de la mayoría vamos al pentágono aquí que es donde van a ejecutar a Ace y están todos los almirantes toda la marina toda la flota y probablemente va a estar Barba Blanca y se espera que llegue Barba Blanca claro y dice Crocoboy yo voy a matar a Barba Blanca claro claro y Luffy bueno a ver eso es tu opinión pero bueno y Luffy diciendo bueno pero vamos a rescatar a Ace ¿no? y Crocoboy sí 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 lo que tú hagas me la suda y Buggy en este momento tiene como dos ideas contradictorias una es me voy a morir y la otra es a ver si en este petante me cargo a Barba Blanca soy el puto amo sí así que dice colegas fiaos de mí que tengo un plan los convence a todos de ir a Marineford pero hay todavía un último problema para llegar a Marineford que las puertas están cerradas claro estas puertas gigantes que habíamos dicho que que solo se abrían para los barcos de la marina y que ellos habéis dicho no os la vamos a abrir no os la vamos a abrir no va a pasar pero llegan a la puerta y la puerta se abre y es como ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué se ha abierto esta puerta? espera espera ¿quién está aquí? claro ¿quién falta? ¿quién falta? porque está el tío de la acera está el número uno de la banda barroca está Buggy el payaso está Crocoboy está Jinbei está Eva ¿quién? ¿qué? ¿qué? y de repente Lucy dice ¿dónde está Mr. Tosbon Clay? ¿dónde está Mr. Tosbon Clay? la mejor persona de todo este puto arco y de repente hay un corte a Magellan en la sala de puertas pero señor ¿por qué tenemos que abrir la puerta? no 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 porque lo digo yo ¿por qué lo digo yo? ¿pero qué te pasa? me estás cuestionando no 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 disculpe disculpe la abro ahora mismo y entra Magellan y entra Magellan también y le dice no me puedo creer que hayas hecho esto y el otro le dice bueno sabes que tenía que hacerlo y el otro le dice pues sabes lo que te va a pasar ahora y empieza a sonar el telefonillo porque aparte le había dado un telefonillo a Jinbei a Mr. Tosbon Clay para contar el plan y le había dicho ni se te ocurra decirle nada a Sombrero de Paja hasta que hayáis cruzado las puertas y se corta la comunicación porque yo no puedo hablar con él y decirle que otra vez he vuelto a hacer esto y Luffy llorando pero ¿por qué has hecho esto? es que de verdad es que siempre me estás salvando es que joder tío es que no me puedes hacer esto es que no puede ser y otro Sombrero de Paja eres mi amigo y es como no no aparte es que es que es horrible responder porque Luffy está en plan de por favor respóndeme ¿estás bien? tal y en plan se va a cortar la comunicación y Bon Clay no responde y no responde y cuando ya está a punto de cortarse le dice eres mi colega salva a tu hermano la mejor puta persona la mejor persona tío mejor persona de este arco si es tío si es increíble increíble Mr. 2 Bon Clay siempre en nuestros corazones o sea de verdad best persona te queremos muchísimo espero que por alguna que abrió la chunga de Oda sigas vivo igual que la última vez no lo creo porque dice que si te toca dos veces este señor ya no te salva nada ¿vale? pero no sé yo quiero confiar porque de verdad te queremos muchísimo Mr. 2 Bon Clay de verdad en el lado positivo a Mr. 2 todavía no lo ha tocado ¿no lo había tocado la primera vez? no ah bueno pero bueno que es un show y te voy a proponer parar aquí este podcast porque me estoy mirando fuertísimo esto ya es largo de pelotas y todavía nos queda la mitad no parar para que pueda ir a mear sí sí parada para mear sí vale sí sí parada para mear sí pero eso y voy a parar la grabación para tener un audio demasiado monstruoso venga adiós pagadme el Patreon despídete pagadme el Patreon muy bien venga